Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! Las princesas Disney son diseñadas para estar cerca de la perfección, pero incluso un personaje ficticio puede tener problemas para llenar estos imposibles estándares. Antes de que empecemos con el video de hoy, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal y de regalarle al video un gran me gusta. Y de sonreír, también es muy importante sonreír. Estas son 10 cosas sobre las princesas Disney que no tienen lógica. Número 1. La princesa Elsa se da cuenta de que es diferente desde una edad muy temprana. Al contrario de su hermana Anna, ella tenía la habilidad de manipular hielo de maneras mágicas. Viendo que Anna era su hermana y amiga más cercana, le mostró su secreto, de lo cual pronto se arrepentiría. Mientras es asombroso que Elsa tenga poderes, sus orígenes nunca son explicados. ¿Por qué es que Elsa es la princesa del hielo y Anna no? Simplemente no tiene sentido. Número 2. Con tan solo 16 años se le dijo a la princesa Jasmine que muy pronto tendría que casarse. Después de conocer a Aladdín y de revelarle su verdadera identidad, Jasmine fue devuelta al palacio. A pesar de las circunstancias que encontró en el camino, Jasmine aún sería forzada a contraer matrimonio. Sin embargo, esto pareció no importarle la segunda vez, ya que en vez de volver a huir después de las noticias de la muerte de Aladdín, ella decide seguir conociendo a más candidatos. ¿Será que el gusto fue suficiente para no querer volver a huir o es que Disney planeó dejar este vacío intencionalmente? Número 3. Las heroicas acciones de Mulán fueron justificadas por el amor que ella tenía por su padre, quien había sido solicitado para ir a la guerra por segunda vez. Habiendo siendo previamente herido en el campo de batalla, causó que su padre caminara con un bastón, lo cual no era precisamente ideal en el ejército. Después en la película, las heridas de Mulán la vuelven inútil para el campo de batalla y es vetada del ejército, lo cual hace que nos preguntemos, ¿no sería justo pensar que el papá también fuera impropio para pelear desde un inicio? ¿Por qué es que Mulán se ve forzada a ir de todas formas? Número 4. Como eventualmente muchas de las princesas Disney se dan cuenta, el amor es el arma más poderosa de todas. Cuando Pocahontas conoció por primera vez a John Smith, ella supo que su encuentro llevaría a una serie de eventos desafortunados. John Smith fue sentenciado a la muerte por su tribu, pero esto no le impidió ponerse de barrera con su cuerpo segundos antes de su ejecución. Mientras que sus acciones fueron honestas y leales, hay una pieza en el rompecabezas que simplemente no encaja. Está haciendo que ella y John fueron capaces de comunicarse el uno con el otro. Después de todo, el pertenecer a una tribu de nativoamericanos es razón suficiente para tener de barrera también al idioma. Número 5. Con tantas mujeres protagonizando películas Disney, es extraño que muchas de ellas no tengan el título oficial de princesas. De hecho, solamente 11 de ellas lo tienen. Esto significa que otras más como Elena, Melody, Giselle y muchas otras no tienen permitido referirse a ellas mismas como princesa. Esto parece sospechoso, lo que hace que nos preguntemos qué es lo que tomó Disney para ser considerada una princesa oficial. Mientras que la respuesta fácil es nacer o casarse con la realeza, heroínas como Mulan y Pocahontas son consideradas princesas. ¿Tienes alguna teoría sobre esto? Si es así, déjame saber en los comentarios qué significa para ti ser una princesa Disney. Número 6. Este momento de princesa Disney simplemente no tiene lógica. Seguramente recuerdas cómo Cenicienta perdía su zapato mientras trataba de regresar a su carroza antes de la medianoche. Mientras que el perder el zapato de cristal le dio al príncipe la oportunidad de ir tras su amor verdadero, también causó que quedaran algunas lagunas en la trama. Para empezar, ¿por qué un zapato que fue mágicamente hecho a la medida perfecta se resbala? En segunda, ¿cómo es posible que Cenicienta fuese la única persona en todo el reino que usaba esa talla de zapato? ¿Piensas que esto es raro? Quédate al final para averiguar a qué princesa Disney le quitaron su título en la película. Número 7. Pongamos al lado que el cabello de Rapunzel tiene cualidades mágicas y centrémonos en lo más importante. Ella fue raptada desde el nacimiento por su villana. Después, la villana tomaría el lugar de su madre y le llenaría la cabeza de mentiras sobre el mundo exterior. Esto causó que la princesa perdida se privara del mundo, pero no para siempre. Hay solo una cosa que no tiene coherencia en enredados, y es que ¿cómo es posible que a los padres de Rapunzel nunca se les ocurriera mandar a buscar en los bosques de alrededor de su reino? De haberlo hecho, hubiesen encontrado a la extraña torre y a su hija adentro. Número 8. Bella siempre supo que era diferente a las otras chicas de su edad. Sin embargo, ella también sabía que no tenía nada de malo ser diferente. En vez de perseguir a hombres guapos y de bajar a su moral, Bella empezó a adquirir conocimiento a través de libros. Habiendo sido criada por un padre soltero, causó que ella se convirtiera en su protectora. Es por eso que ella se ofrece a sí misma como tributo cuando su padre fue tomado por presa de la bestia. A pesar de que Bella fue nacida y criada en Francia, la princesa jamás habló con la más mínima pizca de un acento francés, lo cual resulta un poco raro, ¿no lo crees? Número 9. Cuando Maléfica se enteró de que no fue invitada a la ceremonia de la princesa Aurora, perdió un poco los estribos. Tanto que se nos muestra delante de sus padres y hechiza frente a ellos a la recién nacida. El hechizo iba así. Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y morirá. Después de escuchar este trágico hechizo, uno pensaría que la familia de Aurora supervisaría a su hija en su cumpleaños número 16, pero no lo hicieron. En vez de eso, la dejaron sola, lo que resultó en el sueño eterno de la princesa. Número 10. La princesa Charlotte de la princesa y el sapo puede que no sea la protagonista de la película, pero sigue siendo un personaje importante. El problema es que Charlotte pierde su título de princesa después de la medianoche y es aquí donde le da a nuestro príncipe sapo una serie de grandes besos. Supuestamente, cualquiera que besa al príncipe hechizado se vuelve instantáneamente un sapo a menos de que sea una princesa. Sabiendo esto, Charlotte debió de haberse transformado en un sapo de la misma manera en que Tiana lo hizo. Por alguna extraña razón, ella siguió siendo humana. ¿Fue esto un error o fue parte intencional de la película? Y ahora dime, ¿quién es tu princesa Disney favorita? Deja su nombre en la sección de comentarios. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte a mi canal y de ser parte de la magia dándole un gran me gusta al video. ¿Aún quedan más incoherencias sobre las princesas? Si quieres una segunda parte, házmelo saber. Yo soy Héctor Palacios y te veo hasta la próxima.